... Aquí desde Barcelona, anzuate y felices, nuestros carnavales son en la calle, en el asfalto, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, señores. Aquí seguimos, vamos bien. Bueno, aquí estamos comprometidos y unidos más que nunca, esperanzados que con la llegada de Guaidó está más cerca la caída de este régimen tirano, de este comunismo que nos ha dado tantos años de tristeza. Pero Venezuela, las noticias buenas ya están llegando. Guaidó pronto, pronto nos estará llevando por el mejor camino para que alcancemos la libertad. No nos rindamos, sigamos adelante. ¡Ánimo Venezuela! ¡Estamos cerca de la libertad! Hoy, una vez más, los jóvenes hemos decidido salir a colmar las calles, porque ya basta. Es momento de cesar la usurpación. Por eso exigimos que se invoque el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución y que la Asamblea Nacional autorice la entrada a una misión de paz que nos ayude a ingresar la vía humanitaria y a restituir el hilo constitucional. Es momento de salvar a Venezuela. No hay vuelta atrás. Acá estamos en el distribuidor Fabricio Ojeda, siguiendo la agenda y la convocatoria que hace nuestro propio presidente encargado, Juan Guaidó. A esta hora ya sabemos que llegó por Maiketía, que ya pasó inmigración y va camino a reunirse con el pueblo venezolano. El pueblo está decidido a cambiar y está organizado y además muy disciplinado con respecto a la ruta planteada por Juan Guaidó. Así que aquí no hay mucho que hacer sino mantenerse en la calle, mantenerse firme y mantenerse constante ante esta lucha que estamos dando. La libertad y la democracia de Venezuela está a la vuelta de la esquina y ya la vamos a cobrar.